con ella dos veces al día. O sea, es... Yo hablo mucho con ella, bueno, no mucho, pero hablo con ella. La ayudo, si ella ocupa la ayuda, ¿verdad? Varias veces la he regañado, como otras veces la he aconsejado. ¿La has regañado por qué? Porque te... ¿Cómo? Y punto, y en realidad, o sea, yo no le tengo ningún tipo de resentimiento a mi mamá. ¿Y a tu papá qué sabes? Nada. Nada. De mi papá, pues, la última vez que lo vi fue cuando tenía como tres años, algo así. Que en realidad, mi alma, mi espíritu, mi mente, mi cuerpo es fuerte. Y yo creo que por eso Dios me puso en el camino de lo que es el boxeo, porque hay que ser mente de... Perdón, hay que ser fuerte de mente, fuerte de cuerpo, y mis fracciones, todo, yo creo que se acopla perfecto a lo que es el boxeo. Y aquí estamos. Tengo que hacer el doble de esfuerzo para llegar ahí. ¿Y te gusta luchar? Me fascina luchar. Luchado desde que tengo memoria, entonces, así probablemente voy a morir. Vaya, ahí tenemos varios criterios de gente que te quiere mucho. ¿Ah, sí? ¿Dónde es Lili Gabriel? Claro. ¿El papá, Jana, es coentrenador tuyo? Sí, en realidad es mi otro entrenador. ¿Y no les canta ahí el patacón piso? La llevamos a una pelea y se puso a llorar y de todo, ahí se metía. Entonces, yo creo que fue la primera y espero no la última.